Amigos, nos encontramos aquí disfrutando de una bella vista, estamos en Bellas Artes de México y pues estamos disfrutando de estas bellas vistas que pues son muy hermosas Nos encontramos aquí en la torre Esta es la otra visita, sale mucho en las películas Sí, ahí déjala otra, yo la veo Los novios hay ¿No se ven? Sí, en las vidas